En Colima, la obesidad infantil se ha convertido en un grave problema, pues los grupos de edad de 1 a 4 años consumen alimentos que no son recomendables, como bebidas endulzadas, mientras que de 5 a 11 años consumen botanas, dulces y postres. Asimismo, es la entidad con mayor porcentaje de población de 12 a 19 años con obesidad, esto de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, lo que corresponde a un 24.9% en edades de 12 a 19 años que tienen esta problemática en la entidad. Otras entidades que refieren alta población con obesidad son Veracruz con 22.9%, le sigue Quintana Roo con 22.8% y Sonora con 22.2%. Aquellos niños y niñas con obesidad tienden a tener dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, además de presentar marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. La obesidad tiende a presentarse en toda la familia, de tal manera que, si uno de los padres o ambos son obesos, el riesgo para las y los hijos es mayor. También presentan mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, a la insulina y a la diabetes tipo 2, además de ser propensos a ser adultos obesos. Carla Solorio, Meganoticias.